Te vas a tener una oración, saliendo por dentro de tu corazón Y te llevo en la esperanza con un saludo en tu interior Sintiendo tan ángel un calor No bebes la manzana por amor Quiero oír el mar y el desastre de olor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuente No lo sé pedir y dejarlo, no sé ni más Quiero que el amor al fin conteste Que siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea de esto Y no, no pasa nada que pedir perdón No es coherencia No puedo compartir lo que no se pidió No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobre en esta habitación Quiero ya no amar y llenar a este dolor Quiero que mi corazón se olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la muerte Solo te he pedido, soy tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy una de las dos sueños